La Buche No es una caricatura de placer Ella no es un objeto de satisfacción Ella día a día es misoteada por un machismo generalizado Merece respeto y no ser menospreciada por una injusta visión cultural Merece respeto y no ser menospreciada por un machismo generalizado Merece respeto y no ser menospreciada por un machismo generalizado Merece respeto y no ser menospreciada por un machismo generalizado ¡Sí! 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 ¡Sí!